Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta hasta cuándo nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si así tú me quieres, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que hacer Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Pero ella siente que el amor se está pagando Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Esta es la voz Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Hay una historia, les vengo a contar Estoy perdidamente enamorado Una mujer que a mí me tiene mal Porque ella tiene todo lo que había soñado Es que ella está celosa, pero me gusta Cuando llega el viernes Porque ella sabe que es lo que a mí me gusta Me gusta Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Vamos, ahí no se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Y ella sabe que la quiero, pero No tengo la culpa de ser barranero Cuando no la llamo, le trae el desespero Por ella es que me muero Ya me contaron que me vieron tus amigas Pero yo tengo la conciencia tranquila Oye no seas celosa, que tú eres mi consentida Pero no voy a decir mentiras Yo gozaba bailando de un reggaeton Pero es que eres tú la dueña de mi corazón Dime, dime, dime que te tiene tranquila Si tus besos molos borran la corriente en el tequila Y es que ella es tan celosa, pero me gusta Cuando llega el viernes Porque ella sabe que es lo que a mí me gusta Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Que ella sabe que la quiero, pero No tengo la culpa de ser barranero Cuando no la llamo le trae el desespero Por ella es que me muero Por ella es que me muero Sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera Sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa, lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa, y ella sabe que la quiero Pero no tengo la culpa de ser barranero, cuando no la llamo le tal desespero Por ella es que me muero Sabes que te quiero como quieres que te quiera, yo te quiero de una forma sincera Quiero que me quieras de la forma que te quiero, quiero que me quieras cualquiera Lo que tiene de celosa, cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza, debo volver a amarla Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que te muestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan y te amo La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que te muestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan y te amo La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no decir que te extraño Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Sí señor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su piel entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta amor Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir ¡Ay, ay, ay! Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su piel entre mariposas Ella tiene frío en su piel entre mariposas En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta amor Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su piel entre mariposas Mariposas Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón ¡Ay, ay, ay! Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajua! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me pregunta Hasta cuándo Nos iremos a casa Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves a sonreír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes Me puedes Querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Te puedo querer Te puedo querer Te puedo querer Te puedo querer Él trabaja Él trabaja hasta tarde Para que a ella No le falte Nada En su nido de amor Ella lo espera Enamorar Él a veces Se olvida De las fechas Importantes Las facturas No esperan Y él siempre Es muy responsable Pero ella Siente que el amor Se está pagando Y que algo Se está acabando La pasión Se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Maestro Cepeda Nunca las entenderemos Pero las seguiremos ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! Pero ella siente Que el amor Se está pagando Y que algo Se está acabando La pasión Se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Hay una historia, les vengo a contar Estoy perdidamente enamorado Una mujer que a mí me tiene mal Porque ella tiene todo lo que había soñado Es que ella es tan celosa pero me gusta Cuando llega el viernes, se quiere ese asunto Porque ella sabe que es lo que a mí me gusta Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Y ella sabe que la quiero primero No tengo la culpa de ser parrandero Cuando no la llamo le trae el desespero Por ella es que me muero Ya me contaron que me dieron tus amigas Pero yo tengo la conciencia tranquila Oye no seas celosa, que tú eres mi consentida Pero no voy a decir mentira Yo gozaba bailando de un reggaetón Pero es que eres tú la dueña de mi corazón Dime, dime, dime que te tiene tranquila Si tus besos molos borran la guardia en el tequila Y es que ella es tan celosa pero me gusta Cuando llega el viernes, se quiere ese asunto Porque ella sabe que es lo que a mí me gusta Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Que ella sabe que la quiero Pero no tengo la culpa de ser parrandero Cuando no la llamo le trae el desespero Por ella es que me muero Por ella es que me muero Sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera Sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera ¿Cómo estamos bosquín? ¡Una huya! Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Y ella sabe que la quiero Pero no tengo la culpa de ser parrandero Cuando no la llamo le trae el desespero Por ella es que me muero Sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera Lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Yo sé que nunca es bueno aparecer Que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual sí sé que fue su decisión Y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza De volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra es que quiero que no me ignores Aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que te muestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usan la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que te muestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no decir que te amo Sí, señor Y no decir que te extraño 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 Que te extraño Que te extraño No decir que te extraño Y no decir que te extraño 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 Y no decir que te extraño Sueña con que te extraño En su vientre en su vientre Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta un beso Lo hace falta un beso Y no decir que te extraño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!